jose ya llegaste wey acabas de llegar o que te tengo buscando toda la mañana wey no te encontré a donde andabas andabas dando el rod en toda la ciudad mira aquí traigo tus pastillas a ver ahí te va el ventilador pues se mueve solo pone peso wey mira dile no te muevas a ver ahí te va y ya comiste wey ya para que te andes bien relajado wey cuando vamos a ir de nuevo a la alberca wey wey cuando vamos a ir de nuevo a la alberca wey cuando vamos a ir de nuevo a la alberca a ver donde están las pastillas ahí quedó ah perro porque lo más estampa wey no te las tomas wey para ir otra vez a refrescarnos en la alberca wey jose pero para que prende la tele si no se ve wey para irla wey pues si no la veo hasta acá wey pues ya acabatela wey bueno jose yo me voy a tratar tu medicamento wey ya me voy wey a trabajar wey ahorita le caes allá wey donde vas? vamos a trabajar wey ya se está? si wey ya wey tarde wey ahorita le caes para allá si te da hambre wey porque crees que no quiere jalar wey wey no quiere jalar wey porque ya le chingaste una aspa wey la tele wey la tele no porque pues mira pendejo tiene como 20 putazos ya wey mira uno dos wey tres ya no por qué no prendes esa wey me falta la antena pero y la caja convertidora que tenias aquí donde esta wey y es que mira regalaste la caja convertidora regalaste la otra tele chiquita wey ya tendrías aquí unas cinco teles pelada wey ya pudiste haber rentado wey tu cuarto con teles wey el jose ya le tiene que poner el pie al ventilador si no se mueve mira que tal el pie te pasas de lanza wey ni modo wey te paso por no cuidar las cosas